Junto a La Huesa nos vinimos hasta el Hotel República, hasta el salón del Hotel República ubicado en la calle Rivadavia 71 en donde vamos a hablar personalmente con el señor Lito Tarulli, con su hijo Bruno Tarulli que van a estar poniendo música en este salón de fiesta. Te invitamos a disfrutar de esta noche imperdible aquí en el programa de La Huesa. Vení a acompañarme. Lito Tarulli, buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenido. Gracias, muchas gracias y bienvenido a La Huesa. Aquí estamos con Bruno también, ¿vale Bruno? Hola, ¿cómo estás? Un besito para cada uno. ¿Qué tal? ¿Cómo es la noche? Bien, bien, tranquilo, estamos arrancando recién. Bueno, esta noche es un cumpleaños. Aquí estamos exclusivamente con los equipos de música, de luces, luces ambientales, pantalla de video. Bruno, decime, esto no es algo ocasional, no es que Boca Soledad lo contrataron en el Hotel República aquí en la Rivadavia, sino que ya están permanentes acá, ¿sí? Sí, estamos permanentes acá, tenemos instaladas las cosas. Bueno, como pueden ver, las imágenes, muy lindo. La fp, todo lo que se está usando ahora, hay mucho láser. ¿Cuánto me vas a hacer vos y vas a poner música esta noche? Sí, hoy voy a estar yo acá. ¿El papalito? Comandando mi viejo. Comandando mi viejo, ese de los guantes. Aparte, papá que canta, que trayectora que tiene, te puedes recontraguiar. Sí, la verdad que siempre hay tiras, consejo importante. Bruno, contame, ¿de qué se va a tratar esta noche? ¿Con qué música nos vas a sorprender? Bueno, la cumpleañera me pidió de todo un poco, quiere que largamos con algo de latín, un poco de reggaetón, mucha fiesta. Lito, ¿cómo lo ves a tu hijo Brunito acá? Posicionado y que la lleva adentro. Está incorporado ya en los genes. Es hijo del señor Tarulli, por favor, ¿cuántos años de trayectoria ya Lito? 41, o sea... Bruno, ¿cuántos años de trayectoria? Y yo tengo 13 años ya trabajando en esto. El chiquito siempre es con la música. Estamos trabajando en varios salones acá en Tucumán. Bueno, este es un salón muy lindo acá en la calle Rivadavia, en la Hotel República. Sí, primero va a entrar una banda a tocar y después largamos nosotros con fiestas así sin parar hasta las 6 de la mañana. Yo lo invito a otro salón que también estamos esta noche, que es el Salón Altos de María, que queda en la calle Buenos Aires a mitad de cuadra del 300. Hacemos una huella y vamos para allá. ¿Quién va a estar poniendo música allá? Gustavo, el DJ Ok, que trabaja en mi empresa. Un saludo para la huella, un saludo para la huella. A ver qué está pasando, le vamos a visitar a Gonzalo, ¿vale? Sí, los acompaño. Tal como le habíamos prometido, seguimos el recorrido junto al señor Lito Tarulli. En esta ocasión vamos a estar hablando con el señor Gustavo, en Altos de María, en la calle Buenos Aires 459. El señor Gustavo va a estar poniendo música esta noche, acompañado, por supuesto, con el señor Lito Tarulli. Presta atención a esta nota y acompáñame a ver qué es lo que está pasando aquí adentro en la pantalla de la huella. Lo interrumpimos, el señor Gustavo Villagra y el señor Lito Tarulli. ¡Hola chicos! Bueno, estamos en un casamiento importante acá en el Salón Altos María, con muy buena onda, la gente muy predispuesta para esta noche, para escuchar muy buena música, muy buen sonido y para disfrutar la noche. Lito, ¿qué tal, Gustavo? Es un disyoke de primera línea. Para este tipo de evento es ideal. ¿Ideal? ¿Por qué pensás que es el ideal para este tipo de evento? Porque sabe manejar a la gente, los tiempos, maneja muy bien todo lo que es el gusto musical de la gente. Vamos a hacer una muy buena selección de música latina, reggaetón. Y quiero agradecer a la señora decoradora Margarita Ferro. Es imprescindible cuando se piensa en hacer una fiesta. A la Red Carlos V, que tiene sus salones en el Hotel Carlos V. A Pablo Benito Caterin, que es un amigo. Toda la gente que está hoy aquí y la de tu programa que no está viendo. Un saludo grande, inmenso, un saludo para todos ustedes. Gracias. Un saludo a la web de Estuar.